Hola, soy Natalia Hernández, vicerectora académica de UNIMPAU. Y gruse a UNIMPAU en el año 2018 con unos desafíos importantes en la consolidación de procesos de mercadeo, implementando un modelo in-house que en mi directoria de educación superior permitieron que dentro de la institución conociera y apropiara alineamientos académicos con una perspectiva desde la flexibilidad y adaptabilidad que el mundo de hoy demanda. Sentí un honor el asumir con una gran responsabilidad y rigurosidad que amerita este rol. Sabía que enfrentaría muchos desafíos, pero también estaba decidida a hacer una diferencia y a contribuir en el éxito de UNIMPAU. El impacto ha sido el fortalecimiento del liderazgo, la firmeza en las decisiones y mantenerme fiel a mis valores incluso cuando se enfrenta a algún tipo de resistencia. Trabajar en un ambiente de igualdad y respeto donde las voces son valoradas y escuchadas. A medida que reflexiono sobre mi rol como mujer en un cargo directivo, me siento orgullosa de haber desafiado muchas expectativas y de allanar el camino para las futuras generaciones. Hoy en el Día de la Mujer, reafirmo mi compromiso de seguir abotando por la equidad y la inclusión en la sociedad en general. Creo firmemente que cuando aprovechamos todo el talento y potencial de cada individuo, solo nos beneficiará. Hola, soy Paulina Leyva Casas, docente de la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes. Creo que dentro de la labor que desarrollo como profesional y como docente, uno de los aportes más importantes que podemos hacer es romper esos patrones que hemos heredado de discriminación, de violencia, de pronto no tener un fuerte impacto en la sociedad. Varios generaciones ya han venido trabajando en ello, pero creo que soy privilegiada al formar parte de esta generación puntual donde le estamos aportando a la construcción de nuevos sujetos sociales y específicamente en la creación de nuevas mujeres que están rompiendo esas cadenas de violencia, esos patrones heredados, donde marcamos la diferencia para que el sesgo generacional sea mucho menor, mayor participación en ámbitos de economía, de participación ciudadana y por supuesto también en el desarrollo de las sociedades. Cuando nosotros disminuimos la violencia y disminuimos la discriminación, podemos aportar a sociedades más equitativas y creo que ese es el aporte que puedo hacer desde mi rol como docente, como profesional y también como mujer que genera nuevos caminos. El impacto que puedo generar en mis estudiantes y en otras mujeres de la sociedad es a partir de la convicción de que nosotros podemos romper patrones. Ellas pueden ver en el ejemplo que yo trazo cada día que nosotros estamos hechos para generar puentes, para construir. Nosotras somos personas que pueden aportar al desarrollo de las sociedades de la correcta administración, desde el desarrollo de capacidades humanas, sociales, que nos llevan a ser mejores ciudadanos y por supuesto la convicción de que lo que nosotros podemos soñar lo podemos crear. Y si nosotras somos mujeres que tenemos herramientas para cualificarnos a nosotras mismas, podemos llegar a hacer que otras sueñen. Y si todas podemos soñar, podemos lograr una sociedad más equitativa y más productiva. Un saludo muy especial a todas y cada una de las mujeres que forman parte de nuestra comunidad académica, a nuestras familias y a todas esas mujeres que son resilientes y que son ejemplo de tenacidad, que somos capaces de administrar para poder gestionar en el hogar y transformar sociedad. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diana Carolina Fonseca. Soy directora administrativa y gestión humana de MinPau. La verdad, MinPau es una institución en la que podemos ver, evidenciar, que hay una igualdad entre hombres y mujeres. En este momento tenemos en la institución una planta de personal de la cual el 54% somos mujeres. Y si hablamos de pronto de cargos administrativos, de cargos directivos, el 43% de estos cargos directivos son ocupados por mujeres. Entonces, es una institución que se preocupa por dar las oportunidades y por confiar en cada una de las mujeres que desempeñen cargos acá dentro de la institución, como son los cargos directivos. El impacto que creo que puedo tener sobre nuestra población estudiantil, sobre nuestra comunidad en general, es, como el nombre de nuestro legado lo dice, inspirador. Yo creo que si nosotras nos preparamos, yo creo que si nosotras estudiamos, nos esforzamos, somos capaces de demostrar que podemos ocupar muy buenos cargos, cargos de liderazgo, muy buenos roles, asumir retos que impacten a la sociedad, que impacten acá al interior de la institución. Entonces, yo creo que podemos ser, no solo yo, sino todas las mujeres que trabajamos acá en la institución, una inspiración para otras personas. Buenas, mi nombre es Evy Fernanda Tapia Forero, y soy actualmente la directora de investigación, proyección social y creación artística de Unimpao. Considero que lo más importante del impacto que podemos mostrar es que creemos en nosotros mismos, que podemos generar cambios en nuestras familias, en nuestras empresas y las personas que nos rodean, con esfuerzo, dedicación, constancia y fin de día. Siento que podemos mostrar que somos mujeres muy corrientes, trabajadoras, madres por familia, personas creyentes, como tantas mujeres colombianas, que todos los días se levantan y con esfuerzo, logran sacar adelante a su familia. Me siento con mucha responsabilidad y compromiso, porque lidero un gran equipo de personas y profesional, que todos los días trabajamos y buscamos aportar para mejorar el país, creyendo en el talento de los jóvenes y en su capacidad de realizar un cambio de territorio gracias a las funciones sustantivas de investigación, proyección social e internacionalización. Un saludo para todas las mujeres. Gracias. 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 Gracias.